Amigos, vamos a ver que tal esta partida Estoy en el modo este de todos contra todos Y pues a ver que tal, la verdad A ver que tal Vale, llevo litamente dos horas de juego Así que pues a ver que podemos hacer Vamos a ir justamente para este Vamos a ir rapidito, lo he dicho, llevo dos horas de juego Pero creo que se me da guay, tío Tengo esta aquí abajo ¿Esto que es exactamente? Hay algo aquí, ¿verdad? Voy un poquito a poco por prontas Así que hay algo aquí Vale, ahí viene aquí Estas, amigos Me cago, tío Vale, vamos a aparecer Morite Solamente llega es esto Vale, depósito, son dos mil Aparece Me enganche Vale, corre, 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 corre Como tengo el gancho Casi, casi Tengo que timear bien el tiempo el gancho, la verdad Ay, qué pena No sé cuándo lo llevaba, la verdad Llevaba bastante Entente, entente, amigo A ver si me puedo acercar A ver, puedo moverlo Llevaba unos siete mil ocho mil Vale, vale El gancho Tengo que timear el gancho, tío Es lo que me salva la vida Y es lo con lo que me muevo rápidamente Acabo de abrir algo Vale, acaban de meter Vale, tengo que todavía aprenderme Cómo funciona la vaina esta De los tiempos y de todo A ver, una vida se ha quedado No vayas a por mi cabrón Que la tengo que la quitar El guachupino este Venga, no me voy a creer Que tengo otro detrás, tío No se muere este Moríte Qué malos son No se dan ni un tiro Qué barbaridad Yo detrás del quince mil De repente veo al otro Que, claro Ha intuido que me iba a meter A por el otro Y coge y le mete un zamomazo A lo mío, tío Vale, la lío No, no Vale, vale Vale, a la E me quito Ay, madre que estoy liando tú Vale Le damos una caca, ¿verdad? No pasa nada Vamos, una cacota Vale Claro, es que yo voy a por el que está rojo Pero eso es que lo están entregando No, no lo sé Me cago Me cago, le iba a haber metido Yo un zamombazo, gente Pero no sé a qué vida tengo Mata a ese ¡Mátalo! ¿No lo ha metido? Sí lo ha metido, tío Qué pena Vale, ahora sí que sí Se viene el comeback Vale, sí Mira, vamos a para aquí Lo acaban de coger Por aquí está bien Está perfecto Ay, coño Pensaba que era la puerta Eso Ahí está el depósito 1.30 1.30 Está estupendo por aquí Lo he dicho Esto va a ser nuestro comeback ¡Quítate, hombre! Ay, Dios mío Qué puta locura, eh Que en esto Qué barbaridad ¡No! Hostia, qué barbaridad, eh La que voy a liar, tío Vale, es que claro Me justo me meto cuando está ya suelto Aquí, ¿verdad? Aquí, me ca... Tío Qué bárbaro, ¿verdad? Qué barbaridad Vale, vamos por aquí Y qué barbaridad Lo que estoy liando con los mierda de los altos Ah, puedo hacerlo desde lejito Vale, vale ¿Cuánto meto? 15.000 17 Vámonos Gracias Gracias, paparatus Un tercero Vámonos Venga Aquí, 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 aquí Vámonos Ahora sí Ahí había algo aquí, ¿no? No, no había nada más Vale Perfecto Muy bien, amigo Vamos a aparecer Acá de meter por aquí Por aquí No, me cago, nié Qué lío tengo con la mierda De los altos Así me quema esa mierda, ¿no? No quiero matar a ningún batista Ahora, claro No quiero matar a ningún batista Ahora, claro Vámonos Vamos, cúrate, por favor Cúrate, curate Corabo Vamos No puedo esperar así Así que sí Vale, lo previsto Perfecto Depósito 17 Vamos a entregar aquí Ahí va a gobrero, ¿eh? 100% Vamos, este primero parece Esto está mucho, amigo Contamos 36k Buena remontada Va, me daña La que máquina A tu puta casa Así que tengo que calcular Más el medio del tanque En eso Lo damos aquí Vale, curate Quiero matarlo, ¿verdad? Vale, esa pira Oh, él ha liado Oh, él ha liado Vámonos Vámonos Venga, venga Qué pena No iba a llegar Pero vamos Me faltaría Un milmato Va a hacer lo que me haga ganar Corre, 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 corre Let's go Bobo, Bobo, Bobo No es como se empiece Sino como se acabe Vámonos Vámonos Hemos hecho 6.500 Hemos eliminado a 9 Nos han matado 3 veces Y hemos completado 5 objetivos Tremendo, amigo Tremendo Vámole Bien, amigo Bien, bien, bien Daño de combate Nos ha ganado este 9.000 Lo ha hecho, tú Asesinatos Nos ha hecho 12 12, mi pala, tú Muy bien, amigos Muy bien Ayuda 50 Bueno, esto de que le he pegado a alguien y otro lo ha rematado en tuyo Bien, amigos Bien, bien, bien Lo he hecho Vais a ver aquí el nivel que soy Porque, como he comentado He empezado a jugar justamente ayer Aunque tengo que decir que Jugué en su momento A lo mejor unas 15-20 horas hace un año y algo Cuando metieron la alza cerrada Vale, que grabé cositas Pero no pude, obviamente, publicar nada Porque había NDA Así que no pude hacer demasiado Vale, lo he dicho Creo que se ve por aquí el nivel Creo que es este el nivel de la cuenta Nivel 6 Así que, estupendo The Finals Me mola mucho el juego Me mola Grande Let's go Like arriba, por supuesto